Tiene que ser muy duro para un padre o para una madre que su hijo reconozca que ha cometido un crimen de estas características y yo creo que es un poco lo que le ha frenado también igual a los padres, pienso yo, al padre más bien, porque la madre quería que su hijo reconociera el crimen y decir, mira, llegamos a un acuerdo con los abogados de Guinarrieta, pagamos una indemnización para intentar reparar el daño, aquí te caen 50 años y estamos pensando a ver cómo te traemos a España lo antes posible. Yo creo que para los padres también era muy duro, también sobre todo porque Rodolfo también tiene una reputación, tiene una carrera y cómo le puede afectar que su hijo ahora reconozca que ha matado y ha descuartizado a una persona. No sé si Rodolfo le ha dado para pensar ahora mismo en él, en su carrera, en su familia, porque él tiene otra familia. Pero tiene 8 o 10 años que va a tener que estar viajando reiteradamente y varias veces al año, imagino, a Tailandia para ver a su hijo, que tiene que darle un dinero al mes para que esa persona pueda subsistir en una cárcel tailandesa, etc. Ahora hablamos de lo del dinero, pero el papel de los padres en esto, es muy injusto hablar de esto, pero Lara, ¿alguien normal, de un entorno normal, de una familia normal, llega a matar y descuartizar? ¿Ha tenido que haber en algún momento, como decirte, asomado la cabecita en otro momento? O sea, ¿podría haber visto venir una cosa de estas? A ver, para mí siempre los padres son víctimas indirectas de todo esto, pero sí que es verdad que hemos visto cómo lo han resuelto de formas muy diferentes. Entonces, Rodolfo está en modo, voy a salvar a mi hijo, la desgraciada frase de esto es un reto, que a Rodolfo, a mí, en las redes sociales, muchísima gente ha dicho, ¿cómo puede ser tan poco humilde? Y luego la madre en un segundo plano, no querer hablar, lo que ocurre es que, por ejemplo, la psicopatía sí que tiene origen genético, o sea, lo del psicópata se hace o se nace, bueno, las dos cosas, quiero decir. Es como, por ejemplo, una persona, que se entiende muy bien el ejemplo, tiene predisposición al cáncer, imaginaos, de forma genética, porque todos los familiares han tenido cáncer, entonces, se puede desarrollar o no en función del ambiente. Si yo, por ejemplo, tengo predisposición genética al cáncer por mi familia y de repente me cuido, voy al gimnasio como súper sano, a lo mejor no hay esa predisposición ambiental, es decir, digamos que tú, la parte genética suele ser de en torno a un 30 o un 40%. Todo lo demás es lo que hace, es que ocurre que en este caso, la relación entre los padres era muy fría, o sea, hay que analizar toda la vida de Daniel, era muy fría, ¿no? Entonces, digamos que... De hecho, él ni siquiera se ha criado con sus padres, es que se ha criado con las abuelas. Claro, es que este dato es muy importante, quiero decir, o sea, al final, todo ese desarraigo, bueno, pues todo lo que ha habido, ¿no? De hecho, se dice que Daniel vivía en casa de Noela, que era la abuela y que tenía una habitación, de hecho, yo he visto las declaraciones de la abuela, que es que dan todos por hecitos, no da mucha pena, pero creo que al final ese desarraigo, quiero decir, si hay cierta predisposición, que obviamente habría que hacerle un examen de todo esto, porque no lo sabemos, ¿no? Pero en términos generales, que estamos hablando así, ¿no? De perfiles en general, pues puede ser que se influya. Y luego yo creo que lo que habláis sobre el padre, o sea, a mí me da la sensación... Las palabras de Rodolfo, de lo que no te mata, te hace más fuerte, lo de ahora hay que seguir... ...el día de la sentencia diciendo que hay que seguir luchando, que yo, vamos, me pongo en la piel de esa persona y tiene que ser horroroso en el momento en el que te llaman para decirte que tu hijo está detenido en Tailandia acusado de un asesinato con premeditación y entiendo que hagas absolutamente todo lo posible, primero, por sacarlo de ahí cuanto antes, por defender su inocencia por encima de todo, porque la imagen de tu hijo se queda por los suelos y entiendo perfectamente que lo haces todo por eso, pero vemos una imagen muy diferente en el padre y en la madre, es que eso es así. Y que no se unan en un momento así. Claro, es que aquí ocurren dos cosas en padres divorciados, pueden ser o bien padres aliados que se unen más que nunca, que están a una, que no suele ser lo habitual, o porque es algo tan extremo, o padres enfrentados, porque al final, primero, ¿por qué se enfrentan? No sabemos si tienen cosas del pasado de ellos, por el divorcio, por lo que haya sido, ¿vale? Pero luego, en la línea de la defensa, no estaban nada de acuerdo. O sea, entonces, claro, todo eso te genera un desgaste, porque al final, hay como dos bandos. Está el bando del padre con el hijo, que es más, Rodolfo ha participado en la defensa, dándole papeles, los dos ahí súper entregados al tal, y luego está el bando de la madre, que es una persona muy disqueta, incluso la madre ha denunciado abejaciones al padre, la han rechazado y ahora va a volver a recurrir, es decir, que la guerra que se te genera es muchísimo, y luego lo que ocurre es cuando a tu hijo te dice, ¿no?, te dan la desgracia, porque ellos son víctimas indirectas, tu hijo presuntamente es un asesino, lo que ocurre es, vas a pasar por seis fases, la fase del shock, que yo creo que Rodolfo, quiero pensar, quiero pensar, quiero pensar, porque si no, sería peor, quiero pensar que está en shock, y entonces, como él es actor y tiene muchos recursos como actor, yo creo que se ha puesto en modo, vamos a actuar, yo no sé qué película cree que está haciendo, está disociadísimo, en una burbuja de que al hijo le tiene que sacar, pero ahora, ahora, a partir de este momento que ya está esta sentencia, aunque tiene que ser definitiva, es cuando va a empezar realmente a procesar, espérate un momento, que mi hijo ha descuartizado, que ha desmembrado, cuando ya se apague los focos, y esto es una lucha contra el tiempo de años, años y años, ahí es cuando Rodolfo le va a dar el bajón real, porque a la madre ya la ha dado desde un primer minuto. Lara, es que yo creo que Rodolfo no contempló en ningún momento la sentencia que ha habido, que es la de cadena perpetua, él yo creo que se ha acogido a lo que ha dicho Marcos García Montes, antes de que se conociera la sentencia, de lo máximo que le van a caer ocho años, y él ya veía que su hijo iba a ser trasladado a España en un periodo muy corto de tiempo, entonces seguramente él ahora empiece a reaccionar, porque por primera vez ha escuchado de boca de un juez, que a Daniel Sancho le puede caer una, o sea, que le ha caído una cadena perpetua, y que no va a ser tan fácil, entonces seguramente él ahora es cuando empieza a procesar todo, porque yo creo que él en ningún momento se había puesto hasta ahora, y llevamos ya un año con este caso, en ningún momento se había puesto en la tesitura de que su hijo iba a ser condenado, porque seguramente él se crea que su hijo es inocente, si yo entiendo esa parte, entiendo que él es su hijo y quiere pensar que su hijo es inocente, o puede pensar que lo ha hecho, pero que está justificado, es decir, yo creo que al final... Yo creo que lo de Rodolfo va más por la justificación, porque... Y es que aparte es que es tu hijo. Está tratando de entender un porqué, una presión, es que le estaba chantajeando... Rodolfo y todo el abogado de la defensa me da la sensación, además yo que es que los he tenido que escuchar en vivo e indirecto en mesas de programas, pensaban realmente que esto en ocho añitos ya está, además tenían todos una esperanza, la forma de hablar, de que esto ya está, nada, aquí viene España, pasos un ratito ahí y ya está, pero es que encima pasamos que ha estado en Cosa Mui, y ahora está en la otra, está en Suratani, que es una cárcel muchísimo peor, que hay redadas por la noche, que te desnudan, que es decir... Ni siquiera tiene acceso a un médico sin pagar, porque no es tailandés, los tailandeses sí que pueden ir a la enfermería o al médico sin tener que pagar nada, pero él, en el caso de que tuvieran que hacerle alguna intervención o tuviera que pasar una consulta, tiene que hacerlo previo pago, el ser español. Y comida, se tiene que pagar la comida.